No, yo tengo confianza en la Fiscalía. Nada más que quiero que quede claro que yo no doy órdenes en la Fiscalía. Él no me permitiría que yo le diera órdenes, ni yo lo haría por principios. Yo no tengo que ver con los juicios, no me corresponde legalmente. Eso tiene que ver con la Fiscalía. Claro, sí me interesa que la impartición de justicia sea rápida, sea expedita y sea eficaz. Eso sí me importa. Que la Fiscalía actúe bien, le tengo confianza al fiscal Alejandro J. Manero. Y lo mismo en el caso del Poder Judicial, le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia. A otros ministros no, ya lo he dicho aquí, y tampoco a los jueces. No generalizo, hay jueces rectos. Pero hace falta limpiar el Poder Judicial. Es que jueces, magistrados, ministros al servicio de grupos de intereses creados. No sólo al servicio de la delincuencia organizada. Al servicio de la delincuencia de cuello blanco. Pero el juez, que todavía ni se publicaba o llevaba unas horas de publicada la ley eléctrica, ya estaba dándole entrada a juicios de amparo. Son jueces a modo. Es como el instituto que crearon para evitar los monopolios, el de la competencia. Completamente tendencioso para proteger a los grupos de intereses creados. No protegen al pueblo. ¿Dónde está la justicia? Ni pueden alegar. No. Es el derecho. Pues entonces, que le cambien de nombre a la Suprema Corte, que ya no sea Suprema Corte de Justicia de la nación, sino que sea Suprema Corte del Derecho de los potentados. Suprema Corte del Derecho.